Los estudiantes son los cruzados, los paradigmas del ideal. Por causas nobles, siempre en su brazo estará presto para luchar. Y aunque a su cuento, y a mi la boca, y aunque a su fuerza, y a mi el dolor, lucharán siempre por un sueño, por un derecho, por un amor. Los estudiantes son los cruzados, los paradigmas del ideal. Por causas nobles, siempre en su brazo estarán presto para luchar. Y aunque a su cuento, y a mi la boca, y aunque a su fuerza, y a mi el dolor, lucharán siempre por un sueño, por un derecho, por un amor.